¡Suscríbete! 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 musical del gran amigo Macedonio Rojas y esposa Merizuya, la orquesta Huracán del Mantaro. Huancaina, mujer indomable, súper alegre y muy independiente, yo trabajo, puesto con mi fleta, no hay derecho a buscarme y a criticar. Huancaina, mujer indomable, súper alegre y muy independiente, yo trabajo, puesto con mi fleta, no hay derecho a buscarme y a criticar. Y yo soy Huancaina, que te respeta, que nadie se atreva a traicionarme. Y yo soy Huancaina, que te respeta, que nadie se atreva a quererme humillar. Y yo soy Huancaina, que te respeta, que nadie se atreva a traicionarme. Y yo soy Huancaina, que te respeta, que nadie se atreva a quererme humillar. Y siempre con la Internacional Huancayo, Armando Sánchez y esposa Soledad Ramos, Liber Chagua y Milagros Barrios Como Baila, Gustavo Mesa y Jenny Chagua Zapateadito Yo soy muy sincera y de doble corazón Pero si me buscas seguro que me encuentran A mí no me vengas con tus hipocresías Te voy de primera, les mando a rodar Yo soy muy sincera y de doble corazón Pero si me buscas seguro que me encuentran A mí no me vengas con tus hipocresías Te voy de primera, les mando a rodar Américo Mantari y Janet Mucha Esa vueltecita y otra vueltecita Francis Munibe y Karina Guadán Siempre y por siempre La Internacional Juan Cayo Producciones Musicales Densa del Perú Las Chicas Incomables 小時 de Javier Claro Justa del Perú Strike FТак Y Y Y X